El Comité Olímpico Español celebró las medallas de Regino Hernández y Javier Fernández en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y aunque el patinador no pudo acudir por enfermedad, Alejandro Blanco agradeció a ambos el esfuerzo para alcanzar dos medallas de bronce que saben aplatir. Los dos sois unos genios con talento. El genio os da la característica de hacer lo que debéis y el talento lo que podéis. Pero ese debéis y podéis o podéis y sabéis es lo que os ha permitido alcanzar la gloria. Lo que tú nos has enseñado, Regino, es que aquello que quieres hacer o aquello que sueñas con que lo vas a hacer, cuando te dispones a hacerlo, al final lo consigues. Tu genialidad es tu osanía, tu osadía. Tu genialidad es tu osadía. Eres original, tienes poder y tienes magia. Has abierto un nuevo camino en tu deporte. Hoy tendrá muchísimos miles de seguidores más que antes y te deseo lo mejor en el futuro porque te lo mereces. Ahora lo que tenemos que pensar es en el mañana. Pero yo estoy convencido de que mañana, ese mañana que todos esperamos y por el cual todos estamos trabajando, con planificación, esfuerzo, dedicación, pasión y ahora viene lo importante, más medios y más infraestructuras, podemos seguir soñando que los deportes de nieve y hielo sigan siendo grandes representantes del deporte español. No importa, en mi modesta opinión, May y Frank, los resultados. Ya llegarán. Lo que importa es el trabajo, lo que importa es la honestidad, lo que importa es la dedicación y la pasión con la que vuestros reportistas representan al deporte español y representan a España. Sí, para mí simplemente con que una persona, gracias a esta medalla, vea lo que es el snowboard y quiera dedicarse a esto profesionalmente, ya ha salido rentable porque es ganar un deportista más que nunca se sabe si en un futuro puede ser campeón olímpico. Principalmente entrenar mucho. Entrenar mucho y si realmente quieres conseguir algo, luchar por ello por encima de todo, vas a tener que dejar muchas cosas de lado, pero si lo haces de verdad y lo haces de corazón, algún día llegarás seguro.